Saludos a todas y a todos. Bueno, les quiero compartir un pequeño fragmento de una bonita canción en lengua pasto que poco a poco vamos a ir trabajando. Por ejemplo, Payakwa Akku Alwanga. Entonces decimos Payakwa Akku Alwanga. Tulpa Akku Daker. Ampitpingal. Amputpaung. Pastuker Pidmal. Akku Almal. Akku Amal Alkumbal. Pastuker Pidmal. Akku Almal. Akku Amal. Al Mueyamues. Linga de mujeres y hombres tejedores. Tulpa de piedras andinas. Caminos multicolores. Canto de cerros antiguos. La tierrita de los pastos. Caminaremos ya. Caminaremos ya. Juntos, juntos volveremos a... La Gran Cumbal. Juntos, juntos volveremos a... El Gran Mueyamues. Gran Mueyamues. Bueno, esos son unos pequeños fragmentos. Y así podemos decir Akku Amal Aliles también. ¿Sí? Volveremos a Graniles. ¿Sí? Y así con todos los territorios de nuestro hermoso pueblo pasto. Espero que les haya gustado. Y así vamos a seguir, vamos a seguir trabajando nuestra lengua nativa de los pastos. No se olviden seguirnos también en las redes sociales. Para que así juntos construyamos y reconstruyamos ese hermoso lenguaje que nos dejaron nuestros ancestros. Y agradecerle a Emilio Grijalva por ese gran legado que nos dejó. Gracias. 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 Gracias.